trabajando fuertemente y nosotros agradeciendo al San Juanino, porque el San Juanino, lo destaco, lo destaco siempre que puedo a través de los medios, es noble y tiene un espíritu solidario grandísimo. Campaña que se ha hecho desde nuestra fundación, nos han acompañado, con lo mínimo, con lo que tuvieron a entregar las cosas, pero siempre han estado presentes, nunca pudimos decir, bueno, esta campaña fracasó, porque no... Siempre, hasta que sobreabundan las cosas. Esa es la maravilla del San Juanino. Qué lindo, qué lindo. Eso es verdad, yo lo he podido comprobar en muchas personas que han venido a distintas fundaciones o pequeños grupos que se arman entre amigos para ser solidarios con el que no tiene, o para brindar un granito de arena también, y se quedan asombrados porque dicen, la pucha, por ahí el que tampoco tiene, es el que más te da. O sea, el San Juanino, a pesar de la crisis que estamos pasando a nivel nacional, si tiene un paquetito de algo de más o algo que pueda compartir y combinar, lo va a dar. Sí, siente mucho dolor por el prójimo. Sí. En todos los eventos sociales. En la Argentina sí es así, ¿no? Sí, 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 sí. Pero yo destaco el San Juanino porque desde que comenzamos, hace 58 años, he visto muchas caras y he descubierto muchos corazones nobles. Qué lindo. Eso es lo más maravilloso que uno puede experimentar, ¿no? Así que no estamos solos y siempre tenemos el apoyo incondicional del pueblo de San Juan. Bueno, esto es lo que venimos haciendo. Mirá, ahí podemos ver en pantalla para que la gente que quiera colaborar, ¿sí? Para que pueda ayudar. Tenemos Mercado Pago, tenemos también para que vos puedas hacer la donación de lo que vos quieras a través de dinero de Mercado Pago. Ahí figura el alias, mirá, fundacionsolidar.org. Sí, lo que vos quieras, lo que vos puedas. Recordá que esto es para los chicos, ¿sí? Para que los chicos pasen una Navidad llena de amor de Dios, ¿sí? Es el rotulo de la campaña y de los sanjuaninos se manifieste todo este apoyo en estos chicos, ¿sí? ¿Con qué podés colaborar si no querés colaborar con dinero? Lo podés hacer con donaciones de juguetes, golosinas, ropa, cositas dulces para comer, galletitas, juguitos, panes dulces, budines, cositas que se puedan agregar a la mesa para hacerles una noche buena, más amena, diferente y, ¿por qué no? Algún simple detalle para que los chicos piensen y disfruten de que también merecen un regalito, de que no existe la diferencia social en lo demás. Así sea mínimo el detalle. Pero podemos hacerle pasar una noche más divertida, más alegre, a pesar de la situación que estamos todos pasando, colaborando a través de la fundación, en este caso, de Susana. Susana, me habías contado algo que no lo puedo no contar en televisión, para que la gente se entusiasme más y ayude aún más. ¿Se puede decir que es un tipo de padrino de tu fundación el gran 10, el Messi, el capitán de la escaloneta? Bueno, nosotros tuvimos la gran bendición de Dios que la fundación del Messi nos eligiera por 11 años consecutivos. Estuvimos realizando tareas en conjunto, representándolos a ellos acá en San Juan y nos estiramos también a Mendoza y a San Luis porque el contacto más directo que tuvimos fue con Jorge Messi, presidente de la fundación Leo Messi. Y él mandaba a Susana, dice, hay unas familias, unos chicos con cáncer en San Luis, así que mando esto, esto y esto para que usted lo entregue. Así que a viajar a San Luis a entregar, al Hospital Noti de Mendoza. Y acá en San Juan, trofeos, medallas, regalos para Fundamé, la Escuela Terry, los niños novidentes. Mandó muchas, muchas, pero muchísimas cosas para entregar a ellos, ¿no? Hicimos torneos de fútbol en el Encon, en Uyun, en Colonia Fiscal, con la Comunidad Huarpa, en Cochahual. ¡Qué lindo! Así que tienen trofeos y medallas que dice Fundación Leo Messi. ¡Qué lindo! No, los chicos me imagino que se vuelven locos. Cuando se enteran de quién viene, es que es impresionante. Y venir a casa a San Juan, a ver, no sé si después lo veas, Leo Messi, querido capitán, pero te agradezco porque no todo el mundo se entera de estas cosas. Nadie por ahí sabe cuál es la otra cara de él. Yo te había preguntado si habías tenido comunicación con Leo Messi. No, con Leo directamente no. Bien. Pero sí con su papá, con Rodrigo, el hermano, la mamá. Ah, con la mamá. También, sí, con María Sol. Siempre, porque yo viajaba una vez al mes, Jorge Messi me pagaba el pasaje para que viajara allá directo a Rosario. Teníamos la entrevista, bueno, cuál iba a ser la actividad nuestra, de qué forma nos representábamos acá, y bueno. La amistad quedó, pero ellos después definieron llegar y llevar las donaciones, todo tuvieron que llevar a Madagascar. Donde hay hambre, donde hay otro tipo de necesidades. Si bien nosotros acá tenemos grandes necesidades, pero allá nos superan, que es el hambre. No, sí, pero impresionante, sí, la verdad que sí, eso sí está pasando por una cuestión de lo que es la hambruna, pero hace muchísimas décadas. Sí, 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 sí. Y me estoy enterando por vos, esto me encanta, es información exclusiva, de que la fundación de León Messi siempre fue internacional, pero llegar hasta ese continente, impresionante. No, tiene mucho, no lo difunden ellos, son un perfil muy bajo, ¿no? Eso quería preguntarte, ¿cómo los ves? Pues vos sos parte ahora de su familia, vos sos una más, te haces todo comer con ellos en la mesa, en su casa de Rosario, y te consultaba detrás de todo esto. ¿Cómo son? Porque vos me decís que no, que nada queda re tranqui, romí, ¿cómo es la familia Messi? Es muy sencillo, todos, toda la familia Messi, muy sencilla, ¿no? Así que da gusto estar con ellos, conversar, y lo más maravilloso que tienen, cuando ellos abren sus corazones para la gente que tiene necesidades, ¿no? Más cuando son cosas puntuales, no hacen el asistencialismo, hacen la asistencia, el acompañamiento para aquellas personas que más necesitan, o los que menos tienen, como decíamos. Los que menos tienen, sí, tal cual. Sí, sí, sí. Acá en San Juan trabajamos muchísimo con ellos, muchísimo. Envió a través de Julián Wage a la comunidad huarpe de Las Lagunas de Guanacache, que no tienen agua, ni luz, ni, ahora un pseudo camino podemos decir que tienen ahora, filtros, unos purificadores para familia. Para que puedan tener agua. Sí, tuvimos que hacer todo un relevamiento con ingeniero y demás para mandar la información a Jorge Messi, y de ahí mandó a Julián Wage, hace la entrega oficial, por dos días estuvo Julián en San Juan entregando, ¿sí? O sea, él fue un intermediario, ¿no? Como una cara más visible, sin tener que hacer visible la cara de los meses. Sí, 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 sí. Pero así, toda gente muy sencilla, ¿no? No, no es como aparentan en la televisión, entonces, ¿no? Tienen todo ese, bueno, lo que Dios les ha concedido a ellos, toda esa riqueza y todo, y gracias a Dios son argentinos generosos, podemos decir así. Y qué suerte que tenemos los sanjuaninos que hayan tocado a la varita mágica para que hoy seas vos, Susana, la fortuna de hacerles llegar todas estas cosas a los que más lo necesitan. Exactamente, sí, sí. Y me imagino, ¿no? Ni hablar, la sonrisa y lo que vos transmitís, tu cara de paz, tu tranquilidad y el hecho de seguir ayudando, y que puedas conformar esta amistad con alguien tan importante, te reconoció a nivel mundial. Bueno, y quedan prendados a nuestra fundación el doctor Fabio Bartucci, que también es oftalmólogo de toda la familia Messi. Sí. Además de ser el oftalmólogo de su santidad, el Papa Francisco, ha estado acá hace 15 días, atendiendo niños en una escuela especial allá en Uyum. ¿A todo esto adhonoren? Todo adhonoren. Hace seis veces consecutivas que ya ha venido acá a San Juan y prometiendo el año que viene volver, pero para Valle Fértil. Para Valle Fértil. Bueno, ya sabe toda la gente ahí de Valle Fértil el año que viene, entonces vamos a tener a este gran personaje haciendo su gran labor solidario. Y la gente que se quiera comunicar, Susana, que quiera pertenecer también, recibís voluntarios, no solo donaciones, se puede comunicar con vos, ¿sí? Al número que figuraba en pantalla, si no, ahora yo lo voy a mencionar para que, si no podés mandar a través del link o del alias de Mercado Pago, te podés comunicar con, en este caso con Susana, al 264-672-9681. Y podés ser una voluntaria o un voluntario más, ir a admirar lo que son esas careitas, recibir cosas, ayudar. Y aparte es una actividad que es hermosa, porque vos te divertís el momento que llegás y yo soy súper sensible. Yo lo he hecho y me gusta, lo disfruto, tengo una hija y a veces la llevo a mi hija para que también vea la realidad y le encanta. Ella por ahí hay cosas que tenemos de más en casa y que dice, bueno, esto si no lo uso, se lo podemos llevar. Despertaste el espíritu solidario en tu hija. No, ella fue al revés, yo siempre lo hice, pero ella al compartir con otros chiquitos y demás, siempre me dijo, bueno, si yo tengo, cuando yo no tenga, alguien me dará. Si yo tengo, puedo brindar. Qué bueno. Así que lo mejor que te podés llevar para esta fiesta es poder compartir un momento como este. Sí, sí, y nosotros apelamos a la buena voluntad de los sanjuaninos porque llevamos a zonas alejadas. Muy bien. Nos valemos de lo que los sanjuaninos nos regalan, lo que donan, así sea una pequeñezza. A varios departamentos hacen distribuciones, ¿cierto, Susana? Sí, tenemos varios anexos distribuidos en zonas alejadas. Muy bien. Uno de ellos es Valle Fertil. Sí, Valle Fertil tiene mucha pobreza en este momento. Sí, sí, sí. Incluso, como vos mencionaste, a veces falta de agua potable, no tiene redistribución de buenos alimentos. Así que, para que puedas colaborar en este caso, mirá, ahí lo pusimos en el graf en pantalla, el numerito ahí de la sociedad y la fundación de Solidar con Susana. Bueno, Susana, un placer. Yo te deseo muchísimos éxitos. Lo que yo pueda también, voy a colaborar a través de las redes, contar para que la gente se entere también de que de esta, Susana, de esta abuela, hay un trabajo impresionante. Sí, sí, sí. Ha sido un placer tenerte, Susana. Y soy la abuela de muchos. No, es que ya me imagino, la abuela suba ahí caminando por todos lados. Y madre de un montón. Que digo, un día voy a ir a Anseja a reclamar allí para... Sí, 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 sí. Estamos al servicio. No solamente yo, porque acá no es uno solo, sino es todo un grupo grande de personas. Y se suman a ellos los alumnos de la Católica y de la SILO 21, que tenemos convenio con ambas universidades. Sí, hacen actividad solidaria. La práctica solidaria. Sí, sí, sí. Eso es lo bueno, también fomenta mucho la actividad solidaria. Así que agradecer a los sanjuaninos, a todos, en nombre de nuestra Fundación Solidar, de todos los que integramos esto. Sí. La buena voluntad que tienen siempre. Y bueno, aún nosotros, estando en esta situación que vivimos todos, porque nadie está ajeno a lo que estamos transitando, el amor al prójimo debe existir permanentemente. Y eso es lo que se está generando. Hay un gran cambio en la gente. Sí, sí, sí. Un amor extraordinario. Y eso es lo bueno. Así que muchas bendiciones para todos. Igualmente para ustedes. Y que tengamos un feliz año nuevo y que sea próspero para nosotros. Yo creo que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Porque el espíritu y la gente está. Exactamente. Así que a comunicarse y hacer un poquito más de solidaridad para los que menos tienen. Muchas gracias, Susana. Bendiciones para vos, hija. Un placer ha sido tener.